Que pido racita como estan señores yo soy Malcapón y vamos al episodio 2 De Call of War's Gunslinger Ay güey Cuídense que nos agarro el sheriff y nos metio un putazo pensando que éramos Billy the Kid Y los chicos se arruinaron Cuando se realiza que no había llegado de ahí vivo ¿Y así que te abrieron en Lincoln? De hecho lo hicieron Lo condenaron al niga Y si las grapes acabaron entre rejas Siguieron allá hasta la primavera Cargando por un puño a balas Observa la naturaleza de camino a tus objetivos Podrás ver plantas raras y preciosas ¿Y luego? ¿Sirven de algo? No puedes esquivar balas mientras trepas escaleras o manejas una gatling Ok Es importante saber que solo estaba viajando con Billy para poder encontrar a la tienda que estaba después de lo que estaba después de lo que estaba después de los arrestos de Silos Graves Estaba con John Kinney Pero no esta bien culebra. Déjame salir de aqui. Y el baño donde esta no mames. ¿Donde cagaba este wey? No tiene baño. Luego escribieron que una amiga planta una pistola para él en la privia. Lo que los papeles no dijeron es que Billy me ayudó a escapar también. Mi primer orden de negocio era encontrar una arma de fuego. De hecho, la arma de fuego es la que he encontrado. ¿Que? 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 Como el trueno. Ah, su puta madre. Fue partido un hombre en dos. Oh yes, eso me gusta. Ah, cabrón. ¿Que pedo que paso? Ese wey por que bajo ahi? Jajaja. Estoy muerto. Adios Billy. Vamos a ver, se acabo la campaña. Dale pues. Vamos a partir ese wey en dos entonces. Ah, su puta madre. Ah, su puta madre. Ah, su puta madre. La madre sabe que me voy a poner la pinche escopeta porque me voy a chingar. Ah, la verga. Ah, perdón. Jajaja. Le salio muy natural. Ah, la pena. Que loco esta la pinche escopeta eh. No puedo dejar el niño salir. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién lo ve? Tengo que saltar de la ruta a la ruta como una mierda de alicante. Había que hacer las flanches donde podía, pero... La verdad. La whole town was up in arms. Vamos por aca. Ah, arriba los fugitivos. So, that bastard you are after. What did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my everloving ass out of there. Ok, tengo que bajar entonces. Abrete paso a través del pueblo, ok. Tengo que ser estilfeo, y despegar mi camino a través. Esta ciudad no tiene un momento de paz. Mira, ya brilla algo, que pedo con esto que brilla. Ah, la madre son balas o oyes en inglés. Aquí no hay ningún secreto, mira piches. Exceso de gallinas. Pero a la madre, si no estuvieran todos esperando por mi. A la madre. Aparentemente algunos de ellos pensaban que yo era Billy. A la madre que me daba que te salga. ¿No? Estar en la madre. Pues estoy muy lejos. Andale, wey. No te muevas, negro. Ah, como, como aguanto balas a ese cabrón, eh. ¡Déjalo a mí! ¡Está en la ciudad tan rápido! Ves, yo y el niño compartimos una cierta similaridad en la construcción y la coloración. Yo solo estaba contento de que tuviera un revólver acá más HD. Pulse RB para activar la concentración, pues no hay nadie. ¡Ándale güey! ¡No ande corriendo! ¡Ay! Aquí está muy escondido el pedo este. ¿Quién me dispara? ¡Ese güey! ¡Ese! ¡Cabrón! ¡Desde el pinche techo, neta! ¡Vamos por acá! Digo, los secretos no me importan mucho. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡La madre! ¡Ya complicada la cosa! ¡A la madre! ¡Ándale papá! El escopetón este está bien chingón Así que me va a flanquear Me va a ir a ir a ¡Jumpshot! ¡Ay! ¡La madre! No me quieran matar, pero ¿por qué? Con permiso Ok, gallinas Bueno, vamos a continuar por el pueblo Oh, tengo que subir Vamos a subir, tíos ¡Sube! ¡Sube! Ahí está Está bien loco el juego, razonable Está bien chido Está bien chido, la verdad me gustó bastante Y caemos por aquí Hoy es en inglés, eh ¡Feliz! Y eso es cuando me ocurrió ¿Por qué le he colocado a mi amigo? No, mejor la escopeta ¿Y el revólver? ¿Y el revólver? Bueno, esos son los mismos Yo soy un tirador a distancia. Ah, la madre. Ahí trae la punta a la bala, el rey. ¿Qué? ¿Eso no está? ¿Eso no está cool? Mira este güey. ¡Ah, cabrón! En el güeyquito. Ándale, güey. Ándale, cabrón. Ándale, negro. ¿Dónde me van a metiendo? En el mismo tiempo, el deputado Bob Ollinger se organizó a la posibilidad y me llevó a caer. ¿Qué pedo? ¿Qué disparo? Ya era un maldito hijo de mierda, pero él era doble de la pestaña de que me robé su maldito pestaña. La pestaña se dice en el negro. Tiene bastantes colores de este juego, es algo que me gusta mucho de los juegos. Probablemente unos juegos bien desabridos, pero esta chido. A ver, güey. Mames. Mira, Chuck Norris. Ah, cabrón, ese güey es el gemelo del otro. Ándale, cabrón. ¡Surendere yourself! ¡Surendere yourself! Ay, güey. Ríndete, ríndete. Ríndete a ti mismo, según traducción. Cabrón, ese güey de dónde salió. ¡Ahhh! ¡Ah, espérate! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya tengo una habilidad más! ¡Para esta, lindica! ¡Suscríbete! ¡A distancia! ¡Ay, güey! ¡Ese güey corriendo! ¡Ándale, cabrón! ¡No más de la arena me da tatema! ¡Ándale, cabrón! ¿Quiere de cobertura en cobertura? ¡Está cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? ¡Ay! ¡Mamén, están cabrones! ¡Miren aquí! Probablemente hay un secreto o algo ¿O no? ¡Ay, güey! ¡Miren aquí es un... ...terrero, eh! ¡No se ve nada! ¡No, no hay nada! ¡Muy bien! ¡Qué cabrones, eh! ¡Está chida la... 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 ¿cómo se llama? La dinámica de cómo recarga, ¿no? ¡Muy menos! ¿Dónde viene el tío por acá, no? Finalmente, encontré lo que estaba buscando... ...el estable en la pared de 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 la pared? ¡Sí, señor! Este juego fue un poco criticado, raza que... ...porque nunca monta a su pinche caballo Este... ...y no se le puse una calificación baja Pero me parece que el juego, en su gameplay de esos capítulos que llevo, es muy bueno No, no, señor Porque Bob se vino justo atrás de mí,iktor que de la pared de la pared que... ... guiding que se le dejó ¡Hola, Bob! Dije... ...¿creí que acaso me passing 你 better let me go Y él dice... ¡No creo que eso, chico! ¡No con mi pistola! Así que estuvimos allí, en el medio de la calle Eyescabal para眼cabal ¡Miren la panza! ¡Ja ja! ¡Qué buenas caguamas, carnaval! Y yo sabía que no tenía la opción de defender a mí. ¡Ahí está! ¡Me fallo! ¡Ay, güey! Todos los dijeron que no tenía una maldita opción. Lincoln se redujo la población un poco. ¡Ah, su madre! Ese hombre se agarró tres meses después. Así que su escape fue todo por nada, en cualquier caso. ¿Verdad? No sé qué pedo. Pero bueno, recibiremos. ¿Qué habilidades hay? Antes de terminar el capítulo. Pistolero porajido con dos armas. ¡Ay, güey! Usa dos rubros a la vez. Yo creo que puedo combinar, ¿no? Ya no necesariamente tengo que ser de uno. Aguanta aquí se recae el fusil. Una brisarral de ojos puede meter los cartuchos por la parte de abajo. Ustedes no me recargan. ¡Ay, güey! Bueno, no tengo puntos de habilidad. Puedes lo compraron después. Bueno, este fue el capítulo dos. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!